¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al mundo de Lillian! ¡Yo soy Lillian! ¡Hola Lillian! ¡Vamos a jugar Piggy! ¡Vamos a jugar Piggy! ¡Oh! ¡Sí! Ok, ya nos sabemos un poco más la historia, ahora sí ya estamos familiarizados con qué tenemos que hacer, dónde tenemos que... Más o menos dónde tenemos que ir, pero qué tenemos que hacer es... todavía nos falta un poco, pero... No conocemos todos los capítulos, pero ya hemos jugado algunos, ya jugamos el carnaval, ya jugamos la casa... Bueno, capítulo 1 que es la casa, la estación de policía, el supermercado... ¿Qué más? La plaza. ¿La plaza? Sí. El... el... campamento, el altos, el militar... Y la planta. Es lo que hemos jugado, ¿no? También el de la papa. Por eso esa es la planta. ¿Dónde está el Mr. P? Mr. P. Ah, y está George. Ahí. Entonces, esos ya los jugamos y... Y vamos a ver qué nos sale ahorita, qué escogen los demás jugadores. Y empezamos. Ahorita regresamos. Sí salieron, ¿eh? Ok, bueno, ya estamos esperando. ¿Qué quieres jugar? ¿Qué quieres jugar? Uno que no hayamos jugado. El cual no te lo sabes. Ah, no me sé mucho. A ver, ahorita vemos, ahorita vemos. A ver también los chicos que quieren, los amigos, a ver qué quieren jugar. Oh, el carnaval fue seleccionado el carnaval. Ese, más o menos me lo sé. Infection, infection, infection. A ver qué quieren los amigos. Hay tres en Player y dos en Infection. Yo elegí Player. ¿Tú querés Player? Elegí Player. Ivana, official, has selected a Spiggy. Ok. ¿Qué quería Infection? Pues ya, ni modo, no se jugó Infection. No, Dios, por favor, no, 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 no. Vamos a ver qué dice aquí. Es mejor que te prepares Mr. P. Mr. Potato. Voy por ti. Sí, porque está buscando a Mr. P. Porque ya sabe que algo malo hizo Mr. P. Entonces lo va a buscar. Se supone que somos policías. Debes estar en algún lado por aquí. Entonces hay que buscar una. Pero no sé si la llave morada la tenemos que usar de una vez. Bueno, la voy a tomar. La llave morada, no me acuerdo dónde iba, pero no sé si... ¡Oh, la llave verde! Esa sí la necesitamos. Llevamos la llave verde. Ya va a salir Piggy. Y vamos, mira, ahí hay un monstruito encerrado. Creo que la llave verde está... ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, viene! Vámonos de aquí. ¿Ese qué color es? ¿Ese qué color es? ¡Verde! Verde, sale. ¡Listo! Este es mi papi, casi no se sabe bien los colores. Es que me fallan los colores. Pero agarramos aquí... ¡Ah, la agarró la niña! ¡Oh, la llave roja sí sé dónde va! Ok, déjame ir a agarrar la púrpura. Púrpura no, pero no sé dónde va. No sé, pero ya la traemos nosotros. ¡Sí sé dónde va! Vamos a seguir a la amiga. Vamos a seguir a la amiga. ¿Dónde estás, amiga? Amiga, 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 amiga. Ven. El otro día también encontré una pistola que detiene... ¡Ah, mira! La roja es aquí. No, mira. Mira. No. A ver, papi. Súbete. Súbete. Pero aquí falta algo, mira. No, mira. A este... A ver, salta hacia allá. No puedo. ¡No llego! Necesito poner una tabla. Sí, pero necesito poner una tabla. ¡No puede! Necesitamos encontrar una tabla. Este ya tiene un truco. No, el otro día lo intentamos brincar y no se puede. Necesitamos una tabla. ¿Ese qué color es? Este es naranja. ¡Oh, la llave blanca! Pero tampoco podemos entrar porque está cerrado del otro lado. ¿Y esa? ¿Esa qué llaves? Esa es la llave azul. Lleva azul claro. ¿Azul claro? ¿Esa dónde la ocupamos? Ah, yo... A ver. Yo te digo dónde la veo. Yo creo que ya la había visto, ¿no? Aquí no hay nada. ¿Qué llaves es esa? Esa es la verde. Ah, la verde, la que acabamos de... Utilizar. De utilizar. Ok. Que no nos agarre Piggy porque si no, se nos acaba este video. ¡No! ¿Dónde vayas Piggy? Ah, a ver aquí. No, este no. ¿Dónde está el otro juego? Uy, ahí viene Piggy. Ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Uy, no me veas. Uy, no me veas. No me veas, no me veas, no me veas. Ya se fue, se va para allá. Ya pusieron la tabla. Ya pusieron la tabla. Entonces ya... ¡Ah, ya ve, ya ve! ¿Es esa? Sí. Ok. Listo. Ah, sí. Aquí. Entonces ya pasamos. Y ahí está la púrpura. La púrpura, la púrpura. ¿Dónde dejamos la púrpura? Del otro lado, ¿verdad? Donde agarramos la blanca en una banquita y estaba la púrpura. Ok, ok, ok. Vamos por la púrpura. ¿Dónde la agarramos? ¡Oh, el código! ¿Cuál código? ¿Ahí está el código? Sí. Ya lo agarraron el código. ¿No todavía, no? Sí. Uy, no me muevo. Espera, espera. No, porque necesitamos este... La pistola. Ah, la pistola. Ah, se me perdió la llave. ¿Dónde agarramos la llave? Ahí. A ver, acá. Ahí. No, de este lado. Acá atrás, ¿no? ¿Aquí? Aquí la habíamos agarrado, pero alguien ya se la llevó. Ya nos ganaron esa llave. El martillo de la puesta. Agárralo, agárralo, agárralo. Ese martillo. Ese martillo, ¿dónde lo estamos? O sea, muchas trampas ahí. Ok. No fue acrapaste. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Hay que quitarlas. Hay que quitarlas. Vamos a martillar. Pero ahí viene Piggy. ¡Uy, ahí viene Piggy! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Uy, te me puse trapas ahí! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Que nadie te puede atrapar. No me podrás alcanzar. Si no se nos acaba el video. ¿Dónde está Piggy? ¿Sigue detrás de nosotros? No. ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está, en el otro lado. ¡No, se está correcciando! ¡Ay, Piggy! ¡Ay, Piggy! ¡Vate por ahí! ¡Ay, Piggy! ¡Piggy! Déjame. Déjame ir a martillar eso. Yo traigo el martillo. Si no, no podemos salir. Calma, calma, Lilian, calma. No te traves, no te traves. Vamos a martillar. ¿Con qué martillamos? Con ese, mira. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No, ahí no! ¡Espera, espera! ¡Ya no viene! ¿Dónde se escondió? No me voy a salir de frente. Ok, ok, ok. Ok, ¿ya lo quité todo? ¿Nos falta el código? El código es de mí. No, ese código no es. Todavía falta más código, ¿no? No, solo es una. ¡Ahí está la purpura! Agárrala. Yo, yo, yo. ¡Esperame, espérame! ¡Ya! ¡Uy, está ahí, seca! Ok, vamos a agarrar eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, déjame ver. ¡Quítate aquí, papi! No veo. Ah, espera, ya. ¿Y esto es? La pistola. ¿Una pistola? ¡Sí! ¡Las balas, las balas! ¿Cuántas balas? Para dispararle a Piggy. Ah, agárralas. Ok. Y tenemos uno. Hay que darle a Piggy. ¿Hay que darle a Piggy? Sí. Pero solo si no le das, ya se te acaba. Pero todavía me faltan más cosas por hacer, ¿no? Sí, pero con esa pistola le vas a dar por 20 segundos. Con esa pistola, papá. Ahí está, mira. Sabes lo que tiene por 20 segundos. Se movió, se movió. Sí sabía que le íbamos a disparar. Ya habrán, llevaron abierto todo lo demás. Acá arriba hay más balas. Acá arriba hay más balas. ¿En serio? Aquí, 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 aquí. Creo que había... Ahí está, no. Sí. Es más balas, más balas, más balas. Agárralas, agárralas. Eso, muy bien. Ahora sí. Ya le estoy ayudando a Papi. Sí. Sí, porque ahora me tocó. Me dejó jugar Lilian esta ronda. ¿Dónde estás, Piggy? Vamos, 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 Piggy. Está persiguiendo a una amiga. No. Dale, dale con la pistola. ¿Dónde estás, Piggy? Piggy, Piggy, Piggy. ¡Ah! ¿Se nos escondió? ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Se nos escondió? ¡Ay, ay, ay, sí, sí! ¡No le di! Solo tengo un tiro. Ok, creo que encontré más. Más. Soy muy malo disparándole a los Piggy. No voy a ser. Ahí hay más balas, mira. Ahí adentro hay más balas. Espera, espera. ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Corre! ¿Sí los agarramos? ¡Loco! ¿Qué está haciendo? Mira, se quiere trebar. Mira. Es que esa es la abuela. ¿Esa es la abuela? Sí. Porque la abuela tiene gorro. No te acuerdo. ¿La abuela tiene gorro? Ah, sí, cierto. Ya no te puedo disparar, Piggy. Ay. Vete de ahí. ¡Vete, Piggy! ¿Qué pasó? Aquí estoy, aquí estoy. Estamos jugando. No, estamos jugando y... ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! Ya se quedó ahí. Vámonos. Igual los... Igual los otros amigos ya están saliendo y nosotros aquí jugando con Piggy, abuelita. Con Piggy. ¡No! Todavía no salen. ¡No! ¡Salgan! ¡Ahí viene Piggy! 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 ¿Esa llave qué color es adentro? ¡Blanca! La llave blanca que está en la puerta y ya nada más nos faltaría la herramienta. No quiere. Mira, mira. No me deja pasar. No me deja ir a agarrarla. Pues que se salga. Ya se escápate. Escápate. Ven Piggy. Ven. ¡Uy! Ven Piggy. ¡Corre! ¡Ay Piggy! ¡Ay Piggy! ¡Ay Piggy! ¡Ay Piggy! ¡Hija de Piggy! ¡Piggy! ¡Ven! No me va a dejar. Nomás nada más me está ahí cazando. ¡Uy! ¡Agárrala mi amor! ¡Agárrala Lila! ¡Nos mató el de allá adentro! ¡No puede ser! ¡Nos dejamos llevar! ¡No! ¡Nos comió Piggy! En dos mapas nos atrapan. En uno, en donde está el de los soldados. ¡Dos! ¡Ahí! Mira, quedaban tres amigos. Uno. ¿Uno? Uno se escapó. Uno. ¿Dos? ¡Dos! Y ya fue a poner el código. El código, mira. Pero de todos modos le falta la llave. Sí. ¡Oh! ¿Y por qué hay un clown? ¿Por qué salió un clown? ¿Por qué le salió ese? Este. Yo creo que era en fiction. Pero si nosotros... No. No, era player. ¿Por qué salió? Ya se lo comió. No sé. Pero era una abuelita. No sé por qué. Métete, métete, métete. Por ahí agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. No sabe. No sabe jugar. Y ya se acabó el tiempo. ¡Oh! Sí la agarró. Pero no llegó a salir. Y... Game Over. Estuvo a nada de salir esta amiga. ¿Quién salió? ¿Quién sabe? Chicos, vamos a dejar el video hasta aquí. Jugamos el carnaval. Casi salimos. Nos faltó muy poquito. Nos mató el monstruo de adentro de la reja. Pero ya vamos más adelantado porque ya sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que buscar. Y cómo burlar a Piggy más o menos. Nos falta saber dispararle a Piggy. Bueno, no dispararle. Más bien darle. Y ya con eso... ¡Bye! Ya le podemos dar, ¿no? Ok. ¡Listo, Lilian! ¡Despídate! Adiós, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, denle like. No olviden dar su like. Compartir con todos sus amigos. Y dejar por ahí su comentario también. Ok, listo. Saludos. Saludos, saludos a... Saludos a mi primo de Estados Unidos. ¿Cómo se llama tu primo de Estados Unidos? Edwin. Edwin Eliosa. Y también a... También. Gracias, Alexis. Estuvimos jugando con él en la tarde. Y... ¿Alguien más? ¿Un saludo más rápido? Eh... Saludos a... Michelle. ¡Listo! Nos vamos aquí. Nos despedimos otra vez en el carnaval. Saludos a mi amiga Michelle. Y... Listo, chicos. Nos vemos. Y... ¡Adiós! Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!